Bueno amigos de Binomio Venezuela, regresamos, vamos a continuar, altura de metro 20, ahora con los jinetes C, 5 participantes en busca de los puntos, la temporada pasada o el circuito anterior, el circuito número 1, ganado por Aranza Fernández del Clípico Caracas, seguido por Likaussi Malavé, donde estaba ahí la más fuerte lucha, ya tenemos a Juan Guareschi del Caracas Country Club y Rockstar, eran ganadores de la prueba de velocidad, poco a poco Juan, que por cierto fue el campeón la temporada pasada como jinete debutante, ha venido tomando puntos importantes y colándose como protagonista, él buscaba clasificarse al desempate, esta es la prueba factor 2, metro 20 recuerden para ellos, pero al final la suerte no le iba a acompañar, al salir de este boxer venía directo a otro boxer el anaranjado y blanco y tumbaba con las manos Rockstar para las 4 faltas y quedar con 6-8-4-4 en tiempo fuera del desempate. Ya el desempate con Claudia Likaussi del Clípico Caracas y Landa, eran cuartas en lo que iba a ser la lucha por la prueba de velocidad, tocaba el vertical, vean como quedó bailando la vara y al final no caía, iba buscando muy buen ritmo para tratar de afianzarse en el primer lugar, una lucha que al final del primer circuito iba a ser la gran ganadora en el último concurso que se hizo en su casa en el Clípico Caracas, giro violento para buscar el salto final y de esta manera se iba a colocar en la primera posición con tiempo de 31-65 el tiempo a vencer. Aranza Fernández ganadora del primer circuito y para Odí 10 puntos acumulaban de la velocidad, ella se había retirado del desempate en su última competencia, ya una desobediencia en el segundo salto, 4 faltas para ella, al final iba a tomar la determinación de retirarse en la ocasión anterior cuando ella no continuaba en la prueba de hacer cuarta, aquí ya aseguraba un quinto lugar, habían 5 clasificados en el desempate y aseguraba el quinto puesto. Luego era seguida por Maritza Trujillo y Tigra B del ejército, iniciaba tumbando el primer salto del recorrido de desempate, 4 puntos acumulaban, eran quintos en velocidad, tumbaba también el segundo salto y acumulaba 8 faltas, ahora a cuidar un poco el recorrido, recuerden que Claudia Licausi va a la cabeza del grupo hasta el momento sin faltas y tiempo de 31-65 pero Tigra B y Maritza Trujillo del ejército iban a terminar con 8 faltas en definitiva y su tiempo global del desempate era 33-51. Luego entraba Diego Malavé de la casa, el clípico de Carabobo con Hollister, 14 puntos, quedaban en la segunda posición en la prueba de metro 15, la prueba de velocidad, muy agresivo, buscaba la prueba, luciéndose en casa, tratando de acumular puntos importantes, recuerden que aquí vale el doble la puntuación y eso es muy bueno para lo que va a ser el acumulado del segundo circuito, toca la tabla, lamentándolo mucho, bajaba las patas traseras antes Hollister y de esta manera lo deja fuera para quedar en segunda posición con 32-12, 4 faltas en recorrido, ganó Claudia Licausi, 66 puntos, 62 para Malavé en jinetes C. Vamos ahora con los preinfantiles, Andreu Correa y Godoy son los 3 primeros lugares, una prueba que tuvo 3 protagonistas, fueron los que animaron en primer lugar a Andrea Dimance del Caracas Country Club con Torino, ella fue sexta en el primer circuito, pasa aquí la doble agrupación, recuerden que ellos pasan o saltan a metro 10 de altura en la factor 2 y metro 0.5 la prueba de velocidad, en este caso Dimance los puntos que iba a tomar en el concurso iba a ser gracias a su resultado en la prueba de velocidad que terminaba en cero faltas, 20 puntos que acumuló. Bernardo Lander, él es cuarto en lo que va hasta ahora el campeonato nacional, eso es importante porque viene de totalizar puntos que lo van a dejar en definitiva dentro de una lucha que viene poco a poco tomando protagonismo, 4 faltas 77-76, su registro en donde iba a quedar con unos buenos puntos acumulados, pero Nicole Sánchez del ejército con Lady Mora ganaba también la prueba de velocidad por eso los 20 puntos acumulados y en definitiva iba también a arrasar porque iba a ser la única en el desempate, vean como viene sin estribos, la joven del ejército ya recupera el pie derecho y en definitiva va a tomar 80 puntos siendo la ganadora 4-3-3-3 su tiempo en lo que respecta a preinfantiles, 58 para Lander y 20 para Dimase. Vamos a completar esta parte del programa con la categoría adultos, gana Cristóbal Lander el primer circuito, el más ritrujillo, Calcaño, Delgado, Malavé y Francius, pero en Valencia va a haber una protagonista, ya la tenemos en pantalla, Tatiana de Armas, representa el Clímpico Caracas, primero con Macadamia, 6 puntos que acumulaba, eso era la cuarta posición en la prueba de velocidad, esto es recorrido de desempate, factor 2, metro 10 de altura, tocaba aquí en el Oxer, no caía, buscaba un buen giro para finalizar en definitiva el recorrido después de la doble agrupación, frente a la pizarra, el último salto, donde iba a marcar el tiempo a vencer, ese tiempo era 34-55 como pueden apreciar y de ahí en adelante a poner a correr a cada uno de los integrantes de la categoría adultos, primero Cristóbal Lander, Obelix, él les viene de ser subcampeón la temporada pasada, representa el club campestre Los Cortijos, venía con mucha determinación de ganar la prueba, factor 2 para tratar de sumar los puntos importantes, pero al final el tiempo le iba a jugar la mala pasada o no podía, rebasar los 34-55 impuestos por De Armas y él iba a finalizar su recorrido en cero faltas, pero el tiempo iba a ser 37-11. Luego nuevamente Tatiana de Armas, ahora con Maximus Gladiator, no acumuló puntos en la velocidad, pero ahora trataba de lograr el 1-2, hasta el momento quedan todavía dos participantes más a la espera de entrar a cancha, buscaba aquí el Oxer, el cual se llevó en el recorrido anteriormente regular que lo pudimos apreciar en los INTC, Juan Guareski no es la misma cancha, recuerden que esta es metro 10, es una categoría que salta a una altura menor, 10 centímetros menos y al final Tatiana iba a ser el segundo puesto, 7-3-4-8, tercero hasta ahora, ella es primera y tercera, segundo es para Lander. Viene ahora el pase de María Ignacia Valdó con Alaska, representa al Caracas Country Club, busca agresivamente el Oxer para tratar de ganar, pero va, desobediencia, mucha velocidad, iba imprimiendo en su recorrido, al final cuatro faltas ya el acumulado, en definitiva iba a terminar con ocho faltas al llevarse el último salto frente a la pizarra, y se excedía en el tiempo por seis más, lo que le iba a dar un total de 14 faltas en 50-30. Por último teníamos a María Alejandra Andrade y Cascaya Zeta del Ejército, no acumuló en la prueba de velocidad puntos, este ejemplar Cascaya Zeta viene de ganar el año pasado como mejor caballo de seis años y ha hecho un buen binomio la joven Andrade con este ejemplar que poco a poco también han venido acumulando puntos, más que nada en la prueba de velocidad y ahora en la Factor 2 trataban de imponerse, recuerden que debía ganar con un tiempo de 34-55, el cual se hacía cuesta arriba y en definitiva iba a pasar su registro en 39-52. Landera al final ganó el concurso con 68 puntos, 66 de armas, al igual que 42 para segundo y tercer puesto, seguido por Andrade y Valdó. Pausa y vendremos con la parte final en Binomio Venezuela. Pausa y vendremos con la parte final en Binomio Venezuela.